El sector minoritario de los Juan fue recibido por el Papa. El sector que lidera a Félix Díaz viajó al Vaticano para ser recibido por Jorge Bergoglio. No se sabe si entre otras cuestiones hablaron sobre el genocidio de los pueblos originarios y el decisivo rol que jugó la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco recibió al líder de la comunidad con Félix Díaz. Ahí vemos las imágenes, el Papa se mostró preocupado por la falta de respuestas de la Presidenta a los reclamos del pueblo originario y prometió que va a interceder para que Cristina Kirchner los reciba. Encuentro entre el Papa Francisco junto a Pérez Esquivel y a Félix Díaz. Le habrá pedido perdón en nombre de la Iglesia por tantos años de matanza contra los pueblos originarios hace muchos, muchos años de parte de la Iglesia y todo lo que tuvo que ver con la colonización del pensamiento y del territorio. Esas dos cuestiones que fueron dadas por parte de los españoles pero que la Iglesia ayudó y bastante y tuvo un rol preponderante también en esa misma matanza. Bienvenidos todos. Bienvenidos a la Sociedad de Beneficencia. Esta es la única de nuestras instituciones que ha conservado su abuelengo Patricio. Es una isla donde se conserva lo mejor de nuestra tradición. ¿Cómo te llamas? Te entiendes, habla otra lengua. Sí que me va a entender. Cuando quieren entienden. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? San Miguel, San Miguel. ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! ¡A tu! Quiero esto. ¿Por acá? Si yo miro la historia de esta Iglesia a lo largo de estos 2000 años, pero sobre todo en este tema que ha sido una brutal agresión para América y al que la Iglesia le dio la espalda durante 500 años. Una Iglesia que tardó 50 años para que saliera una bula papal que dijera que los pueblos originarios, quienes vivían aquí, tenían alma. Y tardó 500 años en pedir perdón por haberle dado la espalda a quienes debiera haber acompañado, consolado, ayudado. En un genocidio de más de 50 millones de habitantes de un continente. Es muy fuerte, muy grueso. A esa Iglesia pertenece este nuevo Papa. Acerca de la representatividad de Díaz, esta contradicción arroja a la luz que los medios dominantes te oscurecen. Félix Díaz habla en representación de quién. ¿A quién representa Félix Díaz? En la Argentina se dice Félix Díaz, representante de los COM. Es representante de todos los COM de Formosa o es representante de los COM de la Primavera. Yo soy electo a esta comunidad. Yo soy Félix Díaz, autoridad de la comunidad COM de la República Argentina. ¿Es representante de todos los COM de Formosa o es representante de los COM de la Primavera? Yo soy electo a esta comunidad. Pero muchos creen que soy representante de todos los pueblos indígenas porque llevo el reclamo de todos. Está bien, vos llevás, sos como un vocero, pero no sos el representante elegido por todos los COM de Formosa. No. Yo soy Félix Díaz, autoridad de la comunidad COM de la República Argentina. Sos como un vocero, pero no sos el representante elegido por todos los COM de Formosa. No. ¿Cuántos caciques COM hay en Formosa? No sé. Son muchos. Muchos, muchos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Tira una cantidad de viviendas sociales para silenciar la voz de los indígenas. Y después instalar... ¿La voz de los indígenas acá decís vos o en toda la provincia? Acá. ¿Me estoy refiriendo acá? Siempre que hablas vos, hablas de la Primavera. Félix Díaz dice, nos tiran viviendas sociales. ¿Sabés cuánta gente está esperando que le tiren una vivienda social? Pero a ellos le tiran la vivienda social. No le construyen para solucionar el problema habitacional. Le tiran las viviendas sociales. Refuerza lo dicho, esta solicitada que publica hoy Tiempo Argentino, firmada por la amplísima mayoría de las comunidades originarias. Si consumís medios hegemónicos, no te enterás. Solicitada. Hacia un Estado plurinacional. La política indígena en manos de los pueblos originarios. Los pueblos originarios. Durante los últimos siglos hemos sido protagonistas de las revoluciones populares y de las luchas emancipatorias contra el imperialismo. Nuestros antepasados nos dejaron un legado de lucha por la independencia y la soberanía de la patria grande. Como continuidad de ese legado, en la última década, los pueblos originarios hemos iniciado un camino de diálogo con el Estado Nacional a través de nuestras organizaciones territoriales, asumiendo el desafío de participar activamente de la transformación del Estado, levantando como bandera las demandas históricas de nuestros pueblos y asumiendo el compromiso de responder al mandato colectivo de los territorios. Y no vamos a leer la cantidad de firmantes que hay porque, la verdad, son muchísimos. Totalmente funcional a Clarín, Oscar González ahora se muestra conmovido por la supuesta situación del sector minoritario de los pueblos originarios, olvidando su exhibición de hilacha de hace tan poquito. Se recibirá al líder Cuom. Exactamente. Aquí estuvieron pidiendo una entrevista, creo que dos semanas. No fueron atendidos ni por un granadero. En Roma el Papa lo atiende. Si vamos a tener un indio en el Palacio de Gobierno... ¿Y ese indio quién va a ser? ¿Evo Morales? Posiblemente. ¿Se le parece que, digo que con todo respeto, que un indígena, que un indio, está en condiciones de gobernar Bolivia hoy? ¿Se le parece que, digo que con todo respeto, que un indígena, que un indio, está en condiciones de gobernar Bolivia hoy? Se recibirá al líder Cuom. No fueron atendidos ni por un granadero. En Roma el Papa lo atiende. Facebook de Oscar González Oro. 8 de mayo del 2013. Uff, lo único que me faltaba era prender la tele y ver y escuchar al mono venezolano. Al mono venezolano. No lo soporto más. Ni a él ni a todos los que están ahí. ¡Basta! Digo que con todo respeto, que un indígena, que un indio, está en condiciones de gobernar Bolivia hoy. Digo que con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto.